Bueno, comenzamos a agarrar la baqueta, vamos a agarrar acá, con estas dos manos acá, ponemos esta la baqueta, entonces esto va a permitir que nuestro brazo esté completamente relajado y vamos a poner las palmas de la mano hacia abajo, ¿ves? entonces, aquí vamos a, con esto vamos a pegar, ¿van? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!